Muy buenas a todos los seguidores de Fragletismo Tenemos la Sassi GT2000 en su novena versión para analizar La GT2000 se renueva por vigésimo octava edición El GT2009 ese que ponen no es un modelo realista Ya que la GT2000 se viene renovando desde 1993 Cuando debutó año con el que también debutó la Cayano Pero esa denominación GT Gran Turismo viene de principios de los 80 Así que tenemos una zapatilla muy arraigada en el ADN de Asics Con un bagaje de los más extensos que hay ahora mismo en el mercado La misma época que la Pegasus más o menos Y viene siendo una de las zapatillas más fiables que hay para pronadores Ahora mismo en el mercado porque básicamente lo hace todo a un nivel muy alto Quizá no es una zapatilla que destaque o que sea la mejor en nada Pero está entre las tres mejores en casi todo dentro de su categoría Que vendría a ser las zapatillas de gama alta para pronadores Como siempre hago todos los años cada vez que me preguntan Sobre una zapatilla para regalar generalmente Cuando no sabes qué zapatilla comprar o para regalar a alguien En zapatillas neutras suelo optar por la 880 de New Balance o la Cumulus Y este año sin lugar a dudas La GT2000 es sin duda mi recomendación para corredores pronadores ¿Por qué? Porque como digo es una zapatilla que lo hace todo bien Se ha moldado a casi todo tipo de pies Y creo que es una zapatilla que rinde por encima de su categoría Y vamos a compararla en muchas ocasiones como he hecho en la prueba escrita Con la Galliano para que veáis por qué Hago esa afirmación En cuanto a mediciones 29 milímetros en la parte trasera 19 en la parte delantera Un drop de 10 Clásico ya en la marca Es una zapatilla principalmente para atalonadores Ya no solo por el drop También los 93 milímetros de amplitud en la parte trasera Son un poco más anchos de la media del segmento 115 en la parte delantera Que eso sí que está en la media Como veis no es una zapatilla Con contacto continuado con el suelo Es algo que seguramente en el futuro veamos Y eso no es que No sea buena zapatilla Si aterrizamos en esta zona hacia adelante Pero lógicamente Al no tener contacto continuado El drop La anchura en el talón Es básicamente una zapatilla principalmente para atalonadores En cuanto a materiales de media suela Tenemos tres El fly foam Que es el principal material Ocupa toda la parte delantera La parte superior del talón Y la parte inferior Tenemos dos pastillitas de gel Como veis en color azul Una que rodea el talón externo Para amortiguar La zona de recepción Y tenemos un twist gel Que es una pieza interna Del tamaño de una moneda Con forma de espiral O de galaxia Que nos viene muy bien En zapatillas Para pronadores Porque tras muchos kilómetros Vamos a tender a salir con esta zona De los dos primeros metas Y muchos impactos en esa zona Siempre viene bien tener Una pastillita de gel Que nos haga más agradable El impacto continuado Durante muchos kilómetros En esa zona De verdad que se agradece Y con un fly foam De 50 grados de dureza Pues vamos a notar Bastante más Esa pastillita de gel Diferencias con la Cayano En ese sentido Son muy parecidas En cuanto a tacto de amortiguación En cuanto a recorrido de amortiguación Se parecen Más de lo que podamos creer A pesar de que la Cayano Es una zapatilla más cara Es una zapatilla un poco más lujosa Es una zapatilla que solo recomendaría A gente que quiere lo mejor de lo mejor Pero si miráis el duro Como digo yo La GT2000 Casi no tiene nada que envidiarle Y va a saliros Bastante más económica El otro material de media suela Lo vemos en color negro Aunque Vemos que el color negro Se extiende hacia Hacia el talón Lo cierto es que La doble densidad Que es a lo que me refería Empieza en esta zona Y se extiende Aquí donde veis El final del color negro Es un Dynamic Duo Max De 70 grados de dureza Así que tenemos un contraste Entre el Flyphone Y el Dynamic Duo Max De 20 grados Esa corrección de 20 grados Es bastante alta Generalmente Se suele rondar Los 15 grados Hasta 20 Más o menos Estaríamos en zapatillas Para pronadores leves o medios Y entre 20 y 25 Para pronadores medios 25 incluso fuertes ¿Qué es lo que pasa con la GT2000? Es una zapatilla Que se puede utilizar Siendo pronador leve A pesar de esos 20 grados De contraste Y siendo pronador medio ¿Por qué? Pues precisamente Por el Dynamic Duo Max En vez de denominarlo Duo Max Se denomina Dynamic Porque en la parte de arriba Tenemos una capita De Flyphone Que como he dicho Tiene 50 grados Y esa capita Nos va a hacer Que la pronación Tenga cierto rango El pie se pueda mover Un poquito Siempre dentro De lo tolerable Para el cuerpo Del corredor Así que eso No va a provocar molestias Y la corrección Se va La vamos a notar Después Cuando llevemos Ya 2 o 3 grados De pronación Es cuando la corrección Vamos a notarla Y va a ser Un poco protagonista Se va a notar Pero no es una No es una corrección Que se vaya a clavar No es una corrección Radical Ni mucho menos Una zapatilla Que si la recomiendo Para pronadores leves Es porque es muy agradable Llevarla Y Salvo que pronéis Medio Vais a notar Un poquito La corrección De pronación En cuanto a amortiguación Dentro de su categoría Es de las más amortiguadas Recientemente He probado La 860 En E-Balance He probado Incluso Topes de gama Como La Mizuno Horizon O la Cayano Y Está entre las dos mejores Es de las más blandas Si que es verdad Que la Cayano Tiene Flyphone Propel Que es más blando Incluso Que este Flyphone Pero Cuestión de 2 o 3 grados De diferencia No se nota mucho Como digo Así que es una zapatilla Que rinde Por encima De su gama Y es por eso Que la considero Una compra Vamos No podéis fallar Comprando esta zapatilla Si sois pronadores medios Uno de los problemas Que ha tenido La GT2000 Bueno Problemas o características Que particularmente Nunca me gustaron demasiado Es que Hace 5 o 10 años Era una zapatilla Con un arco Corto De longitud Corto Y marcado Y eso hacía Que se clavase En el arco Y mucha gente Tuviese ampollas Y no acabase De correr contento Con la GT2000 Eso se ha ido moderando Año tras año En los últimos años Ya casi no No se notaba Ese arco Y esta es la GT2000 Junto con la versión anterior Donde menos se nota El arco Es una zapatilla Que incluso Siendo neutro Es improbable Que te dé problemas La corrección Aún teniendo Un soporte Mayor Con el Trastic System Que se eleva Como veis Esa pieza de plástico Del medio pie Se eleva A la doble densidad No es una zapatilla Donde el arco Sea muy 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 Enmarcado Así que es algo Que también han sabido Corregir Y es otra de las cosas Que facilita Que esta zapatilla Funcione bien Para un mayor Número de corredores En cuanto a la suela Suela típica De Asics Durante La última década Yo creo Viene siendo muy Muy característica Estas geometrías De suela Es una suela Que si bien No es demasiado Firme En cuanto a materiales Toda esta zona Delantera Tiene 70 grados De dureza 5 menos De la media Del mercado Del mercado La zona trasera Si que es más Normal En cuanto a durezas Tiene hard plus De 85 grados De dureza Pero lo que más Digamos Mejor va a rendir Va a ser El perfil Como veis Tiene un perfil Bastante Grueso De suela Y eso Sumado a los 70 grados De dureza Va a hacer Que sea una zapatilla Con un agarre Adecuado No es un agarre Espectacular Ni mucho menos Pero un asfalto Rinde muy bien El tacto Es muy agradable Por eso 70 grados De dureza Pero además Tenemos perfil De sobra Y aunque empecemos A ver desgaste Prematuro A los 200 kilómetros Vamos a tener Mucha profundidad Para alargar La vida De la zapatilla Y en el talón Va a durar bastante Es una zapatilla Que se desgasta poco Así que es una zapatera Una zapatilla Que 800 kilómetros Con 75 kilos Que es más o menos El peso medio Del usuario tipo No vais a tener sorpresas En ese sentido Es una zapatilla Hasta 90 kilos Se puede utilizar Incluso 95 kilos Si no queréis Compraros La Cayano Y su usuario ideal Serían Entre 75 Y 85 kilos Sería El que más partido Le va a sacar A la GT2000 Pero ya digo Entre 60 y 90 kilos Es una zapatilla Que va sobradísima Uno de los puntos Más fuertes De la GT2000 V9 El peso 281 gramos De peso 292 en esta talla 10 281 gramos De peso En una zapatilla Tan armada Tan estable Y para pronadores Es espectacular Pocas zapatillas Con tanta estructura Contra fuerte Rígido Muy estables De talón Pocas zapatillas Vais a encontrar De ese peso Y además Corriendo No es que sea Una zapatilla rápida Pero al final Se nota Esos 20 o 30 gramos De diferencia Y es uno de los puntos Con respecto a la Cayano Que A mi más me convencen Para Decidirme Por esta Antes que Incluso por la Cayano Que como digo Es más lujosa En general Un poquito más blanda Pero si queréis Ahorraros un poquito De dinero Esta GT2000 Rinde muy muy parecido En cuanto al Lapper Pues básicamente Es funcional No vemos nada Espectacular Hasta se podría decir Que es sobrio Bueno en este color Es más sobrio Que en otros Que son un poco más Llamativos Pero Como digo Muchos refuerzos Como veis aquí Termosellados en la parte trasera Que se unen con un contrafuerte Muy rígido Termosellados que se unen Con el sistema de cordones Y el sistema de cordones Que se une Con el chasis Curiosamente Este símbolo de Asis Como veis Tiene más grosor Y tiene más estructura Que el interno En una zapatilla Para pronadores Que como veis Casi no tiene relieve Es curioso Pero Un pequeño Percentaje De corredores Que vaya a utilizar Esta zapatilla Y digo pequeño Refiriéndome A muy pequeño Porcentaje de corredores Podría tener Problemas de rozaduras Con esta parte Del símbolo Del logotipo Pero en la otra parte Porque aquí Lógicamente No No tiene relieve Pero en esta zona Si tenéis Un juanete ancho Podréis tener Algún problema De rozaduras Que bueno Se va a corregir Si lo tenéis Con unos calcetines Un poco buenos Y en el resto Del upper Pues nada Una malla De doble capa Siendo la capa interna Más cerrada La capa externa Es un engineered mesh Es otra de las diferencias Con respecto a la Cayano La Cayano es un poquito Más lujosa En cuanto a tacto Esta es un poquito Más rugosa Pero bueno Como digo Son chorradinas Que si queréis lo mejor Pues bueno La Cayano os lo ofrece Pero La zapatilla La GT2000 Se amolda perfectamente A la dinámica del pie Tiene una lengüeta Muy Muy bien En cuanto a A anchura Y a la forma También se ajusta Muy bien al pie Si que es verdad Que no va sujeta En los laterales Eso es uno de los puntos Que podrían Mejorar En En modelos posteriores Y Tanto el recubrimiento Interno Como el acolchado Es suficiente Es otro de los puntos Donde han mejorado Respecto a versiones Anteriores Una horma normal Para la mayoría De los corredores Donde más ajuste Y donde más seguridad Vamos a notar Es en el medio pie Así que En la tienda Tenedlo en cuenta Jugad un poco Con La lazada De los cordones Hasta que os encontréis cómodos Porque es una zapatilla Donde es muy difícil Sentirse digamos Fuera de lugar O que La notes Rara No es una zapatilla rara Para nada Es una zapatilla Muy universal Y como digo Funciona Excelentemente bien Tenedlo en cuenta Tenedlo en cuenta No es una zapatilla rara Donde más Tenedlo en cuenta Tenedlo en cuenta